Tras fama y nominación al Goya por Crimen Ferpecto, Mónica Cervera decide vivir en la indigencia. La vida de la actriz española Mónica Cervera de 48 años de edad ha cambiado por completo, pues tras haber tenido fama, dinero y una nominación al Goya como mejor actriz revelación por su papel en la película Crimen Ferpecto, vive en la indigencia. Mónica Cervera vive en un parque de Marbella, España, lo dan a conocer varios medios de comunicación y se muestra renuente a hablar de su trabajo en los escenarios. No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine, estuve ahí en su día pero no quiero volver nunca, citó Mónica Cervera en entrevista para la revista Semana. Mónica Cervera, quien ha participado también en la serie Manos a la Obra, dice que prefiere vivir así, sin rendir cuentas a nadie y pide comprensión y respeto para la decisión que ha tomado. Me tienen que respetar, quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir. La actriz menciona que no necesita absolutamente a nadie y se puso en contacto con Bienestar Social para que sus condiciones de vida puedan mejorar, recalca. Tengo cita con ellos el 25 de enero, lo único que quiero es que me den una estabilidad. Cervera ha participado en series como La que hace avecina y durante 1999 debutó como actriz en el cortometraje Hongos de Ramón Salazar y después formó parte del elenco de películas como Octavia, Piedras y 20 centímetros.